Ay, pero suéltate ¿Qué será eso que tiene tu cuerpo que no puedo parar? De mirar cada detalle por fin solitos para bailar Suéltate un poco, un poquito más Baila bonito, no hay nadie más Suéltate un poco, un poquito más Baila bonito, no hay nadie más Mi nena se decide y se me pone abusadora No dejo de mirarla y se me hace tarde en la hora De chocar tu cuerpo juntito al mío Si estamos pegaditos y se siente el frío Y me siento chilling por este feeling Por tu flow de Miami vas a un pretty and sweet Será tu cuerpo, tu movimiento Será lo rico de este momento ¿Tú qué dices? Suéltate un poco, un poquito más Baila bonito, no hay nadie más Suéltate un poco, un poquito más Baila bonito, no hay nadie más Ay, qué bonito baila, beba Quiero que sea mi jeval Le puse música de The Weeknd para que se atreva Tiene ese feeling, tiene la manera De seducirme cuando mueve la cadera Ay, ay, baila bonito, bebé Por ahí dicen que no se juzga lo que se ve Y cuando yo te vi dije claro que yes Yes, 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 yes Claro que yes Baila bonito, bebé Por ahí dicen que no se juzga lo que se ve Y cuando yo te vi dije claro que yes Yes, 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 yes Ya nos quedamos solos, mamacita, ve, bailame Tu corazón te palpita por nervios de tocar tu piel Los dos de la ropa y de los corazones Bailamos bien cerquita, enciendan los motores, señores ¿Y qué será eso que tiene tu cuerpo? Que no puedo parar Ay, de mirar cada detalle Por fin solitos paramos Suéltate un poco, un poquito más Baila bonito, no hay nadie más Suéltate un poco, un poquito más Baila bonito, no hay nadie más Yeah, yeah, yeah Soy fero, soy la novel que te puso a bailar El pinche mexicano, mi hermano Oye, ¿qué es lo que? SLF, baby Hey, palomo Ningmemes 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 Ningmemes